0, 0, 0 Me agarró mucho frío ¡Apiano! Te vas a enfermar No me quieres contagiar Tomaste el mate de Nolo Ya sabemos, pero tomaste el mate de Nolo Lo quiera, libre ¡Apiano! ¡Miris! Mira cual, Arifaga ¡Valen! ¡Ven! Covertir elrastrón ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Ven! ¡Ven! ¡Aquí, aquí! ¡Mira, mira! ¡Toda! ¡Andale, Lea, andale, Lea! ¡Mira, mira, mira! ¡Apujate, apujate! ¡Ah, esta nueva! ¡Bien! 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 fps Llegó a la Llega, que llegan. Cortala ahí, cortala ahí. ¡Viva! ¡Lalgo! ¡Lalgo! ¡Llega! ¡Llega mayor! ¡Llega mayor! ¡Llega mayor! ¡Llega mayor! ¡Llega mayor! ¡Llega mayor! Oye! ¡Llega mayor! ¡Bien! ¡Llega mayor! Olé, olé! ¡Llega mayor! ¡ inches de azul! Sí, muy bajan. ¡Bien! ¡Bien! ¡F bars Dingarno! ¡Bomitazo! ¡Bomitazo! ¡Vamos, bien menes! ¡Volvemos eh, dale, vuelvemos! ¡Cómo ganamos Nacho! ¡Claro, casi venga! ¡Bien! 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 ¡Ojo atrás, ojo atrás! ¡Vamos a ir, dale! ¡Bien! ¡Canchi! ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡Bien chanchi! ¡Vamos con ese, vayá! ¡Vale, volvá, lea, andale! ¡Vamos a hacer de la paja! ¡Vamos! ¡Bien, Peri! ¡Bien! ¡Bien, Dani! ¡Bien, Dani! ¡Bien, Dani! ¡Bien, Dani! ¡Bien, Dani! ¡Listo! 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 ¡Cuidado atrás! ¡Listo, blusquita! ¡Listo, blusquita! ¡Listo, brusquita! ¡Listo, blusquita! ¡Listo, blusquita! ¡ Francisco! ¡Justo, abrazó! ¡икиno, vrot being! ¿Ahí? Ojo, 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 dale. Ojo, 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 dale. Ojo, 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 dale. Ojo, 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 dale. Ojo, 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 dale. Ojo, 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 dale. Ojo, 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 dale. Ojo, ojo, dale. Ojo, dale, dale, dale. Cuidado, dale, dale. Ojo, dale, dale. Ojo, dale, dale, dale. Ojo, dale, dale, dale. Ojo, dale, 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 dale. Ojo, dale, dale, dale. Ojo, dale, 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 dale. Veni Girá, girá una Girá, girá una, comida Mujo atrás Río una Rosa, hocha, linda, el, burro La verdad es que se va para aquí, dale Listo, pero lejos, subí, ya, subí Cuidado mucho a mí, boludo No podemos separar tanto el equipo, Juan y esperá Pues ese, eh Dan los dos de medio, lean y lean Para allá, para allá, para allá, boludo Para allá, para allá, boludo Está tapado, boludo, para Sí ¡Sale! ¡Sale! ¡César! ¡Sacá! ¡Vamos a salir, ven! ¡Vamos, salimos! Dale, llegan atrás, llegan atrás Dos para atrás, dos para atrás ¡Juan y a la derecha! ¡Tuyo, Juani! ¡No! ¡No es tuyo! ¿Qué querés que vaya a la marca? ¡Ah! ¡Ahí va! ¡Eh! ¡Vamos, a la derechaCo! ¡Vamos, salieron! ¡Vamos, salieron! ¡Gicks,ありza, гол Boca! Dale, 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 si no. Bien HUACO, bien, bien. Dale, i yazan, dale, dale, si es tan vivo. Dale, 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 izquierda. ¡Oils acción! ¡Oils acción! ¡Larga, larga! 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 ¡Larga! ¡Larga, larga! 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 ¡Larga, larga, larga! ¡Larga, larga! ¡Larga, larga! ¡Larga, larga, larga! ¡Larga, larga! ¡Larga, larga! ¡Larga, larga, larga! ¡Larga, larga! ¡Larga, larga! ¡Larga, larga!